El Departamento de Policía de Valle se pide informar que la Asociación de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Valle del Cauca logran la recuperación de un vehículo tipo camión y también la recuperación de una mercancía avalada por 1.500 millones de pedos. Gracias a la información oportuna del hurto del camión, nuestras unidades de tránsito y transporte y la Policía Judicial logran ubicar el camión dentro de un cañado usual en el municipio de la Unión Valle. Finalmente, el vehículo y la mercancía fueron dejados a disposición ante autoridad competente. ¡Gracias!